Os traemos el testimonio de una paciente de cirugía de aumento de pecho, de mamá tuberosa, ¿no? ¿Teníamos? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Tuberosa en plan? Si es que se os olvida todo. A mí eso me olvida. ¿Cómo era tu pecho antes de empezar? Pequeño. Pequeño y subidito para arriba y de la areola al surco, ¿cuánto había? Un centímetro y medio. Es un pecho tuberoso y yo te lo enseñé en el ordenador. Pero como estabas pensando en el volumen todo el rato... Puede ser. Puede ser. Qué fuerte, ¿eh? Si esto me viene muy bien. Es que no me hacéis ni caso. Mira, te lo voy a volver a poner así, ¿te acuerdas? Ahora le tengo aquí el de pecho. Voy a ponerlo que no salga. Cosas que después me cancele. De esta diapositiva, ¿no te acuerdas? No. Estos de aquí es un pecho tuberoso que tiene el polio inferior corto. El tuyo era así. Sí. No era un pecho totalmente desarrollado. ¿Vale? Pues acá me la palabra. Porque estábamos pensando en volumen. Si es que entráis aquí y decís, vale, los primeros 20 minutos no te voy a escuchar. Yo cuando me hables del volumen. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás condena? Sí, sí, sí. ¿Cuántas vueltas le dio tu cabeza a esto, mi familia? Pues muchas. Porque al principio no... Como falta mucho para ver un resultado, pues nada más verte dices, ay, es que esto no es así, es que esto tampoco. Y las prisas que te dan por verte ya, ya, el resultado final, pues me jugó mal la pasada. Lo pasaba mal. Además, era muy gracioso porque venía a la consulta, la veía yo y a mí, no, no, todo bien. Y después me daba la doctora Montes, me daba la radicia y me decía, oye, que es que mira, llamala, que está un poco desgustada. Y yo, pero ¿cómo va a estar aquí y me gustaba si yo le dije que estaba perfecta? Y todo lo que te pasaba, me decía muy fuerte, no te acuerdas de esta palabra, eso es que tu mente selectivamente la ha gobernado. Es que como el pecho es tuberoso, el polio inferior es muy corto, yo de donde estaba tu surco a donde está ahora, a lo mejor le bajé 4 centímetros. Y te acuerdas que yo te decía siempre, la piel de abajo se tiene que adaptar, tiene que coger la forma. Es porque es tuberoso. ¿Cómo es la forma ahora de la piel de abajo? Es increíble. Es chulísimo. Y lo de arriba, que a mí lo que más me preocupaba al principio es que de aquí, pues como que estaba todavía muy plano. Claro. Pero ahora no, en subido. Bueno, como te falta piel, porque es tuberoso y la glándula es muy tirante porque tiene fibrosis y al otro por dentro tiene que expandirse. Y el volumen que hemos aceptado. Muy bien, sí. Te acostumbras, ya no lo ves como al principio. Jo, más no, ¿eh? Pero no, no, no. Es decir, yo tampoco quería algo exagerado, quería que se nos pase, pero no quería. Pero al principio te veías poco. Al principio poco a poco no era más la forma. O sea, yo de tamaño y eso lo veía bien, pero me faltaba pues lo que me faltaba. Que se adaptara. Ahora, ¿cuánto tiempo ya has operado? Seis meses. Seis meses. Es que justo hoy hago seis meses. Ah, sí. No, está precioso. Le faltan un poquito las tiratrices, que están bastante bien. Pero aún es falta que estén perfectas, pero el escote de tu escote no sentías nada. No, sí, sí, eso ha cambiado, o sea, desde el principio, madre mía. Y denotas de uno a diez, ¿qué le pones a tu pecho? Yo le pondría un ocho. ¿Un? ¡Qué fuerte! Pero tú, pero tienes que pensarlo de dónde venimos, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pensando de dónde vengo, pero tampoco puedo ponerle un tío, tío. ¿Por qué? A ver, ¿qué le falta? Cuéntame. Pues ahora mismo todavía el tema de las cicatrices y eso. ¿Me quitas dos puntos del examen por las cicatrices que son un poquito marcadas? ¿Qué más? ¿Por qué? A ver, ¿por qué más? A ver. ¿Te has quitado dos puntos, eh? Pero tampoco voy a ponerle un perfecto. No, 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 pero si perfecto para mí no. Yo no lo como diez. Pero en tu caso, sabiendo como, yo uno y medio. ¿No y medio? Viendo el tipo de pecho que tenías y la forma que hemos conseguido y el escote que hemos conseguido, que es lo más pichy. No, sí, o sea, el escote la verdad es que es así. Claro, pero tú, tú me pones un ocho, ¿ya? Sí. Y más que pienso que yo, que primero me he estado en la carrera, digo, o sea, cada matrícula me he enfadado. Entonces, no. Yo soy nuevo por las cicatrices. Y porque entiendo que todo va a llevar... Me gustaría que hicieras así y se llegue la cicatriz. No, a ver, tampoco se exagera con eso, es algo normal. Porque yo las acabo con el revés. Y ya no están rojas, no son anchas, no son gruesas. Lo único por el puntito ese que me queda ahí. Tiene una zonita que tiene un puntito que es hasta transparente de los internos. Es que eso es lo que más... lo único que puedo decir. Pero ya no la ha hecho verás, hija mía. Si es que al final depende de tu cuerpo. Ahí tienen cuatro más. Pero la cicatriz es fina, está blancita, no está elevada. Si es que casi no se ve. No, 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 sí. Lo único que tiene es por eso que está ahí todavía. Claro, porque te hemos operado por algún sitio de leche. Sí. Qué tío. Bueno, venga, me conformo con el hecho por ahora. Claro. Cuando la risa... Pero también todavía queda el sitio en hasta el año. Sí, sí, sí. Por eso. A lo mejor luego les hubo. ¿Qué tal el tacto? Muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, es que hay personas que no saben que me he operado y siguen sin saber que me he operado. Qué guay. ¿Y cuando tú te tocas, notas la prótesis? No. Como si nada. Nada. Lo único cuando tengo las reglas, cuando más hinchadas las tengo, pero no. Pero como es que pasa en día. Sí, como de normalidad. Muy bien, chiquilla. Acuérdate de esta palabra. No nos tuve de esas. Cuando me pones nota, ponte en la foto delante y diría, a ver, ¿cómo era antes? ¿Cómo sois ahora? Uh. No, tengo que subir a un 8,2. ¡Anda, tira! Muchas gracias por la nota. Doña Elena. Doña Elena. Doña Elena. Gracias.